¿Qué te parece si hablamos un poco sobre psicología? Creo que podemos decir cosas interesantes. Mira, ¿te acuerdas cuando te hablé sobre la bandera esa, la cruz de Borgoña, el aspa de Borgoña? ¿Te acuerdas que te dije que hay esquizofrenia? En la historia de España hay esquizofrenia, es decir, unas cosas muy complejas. La esquizofrenia probablemente no es tan metafórica como podríamos decir. La esquizofrenia es una enfermedad realmente perversa porque tiene varios efectos muy curiosos. Uno de ellos, por ejemplo, y parece que es bastante común en los esquizofrénicos, es que oyen voces. Oyen, alguien les habla, oyen voces de repente. Oye una voz que me dijo, haz esto. Bien. Ven cosas, tienen alucinaciones. Alucinan, o sea, se creen que ha venido, yo que sé, pues Jesucristo y les ha dicho no sé qué, o que se les apareció, no sé. Bueno, cosas de estas, ¿no? También se les conoce como, bueno, pues por la esquizofrenia también tiene como un síntoma, como desdoblamientos de personalidad, ¿no? Que una persona esquizofrénica a veces se comporta de una forma, a veces tú lo ves que es perfectamente responsable, consciente, etcétera, etcétera. Y de repente te hace unos cambios que dices, bueno, ¿esto qué es? O sea, esa persona que yo conocí que era tan responsable, ahora resulta que es un loco agresivo, ¿no? Bien. Pasa, ¿eh? Es la esquizofrenia. Es decir, como que una doble personalidad luchando dentro de uno. Y esto, a propósito de que te vengo a contar estas cosas. Pues mira, te lo vengo a contar a propósito, se me ha ocurrido. Y que esto explica bastante el comportamiento de esta gente del hipernacionalismo de la leyenda rosa con respecto a los Estados Unidos de América. Es muy curioso, ¿no? O sea, por ejemplo, la reina madre de la leyenda rosa, que sabes perfectamente quién es, en su libro, su famosísimo libro, que también sabes perfectamente cuál es, hombre, defiende a los Estados Unidos. Es decir, que son atacados igual de injustamente que España por su imperio. Es decir, que hay una especie como de odio a los imperios y que entonces, pues claro, a Estados Unidos también les atacan. Son víctimas, pobrecitos, igual que es una víctima España, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, hay un sentimiento como de afinidad hacia los Estados Unidos. Incluso también, como muchísima parte de la leyenda rosa, son de una derecha difusa y extraña, con la única factor común de ser rabiosamente anticomunistas y antizquierdistas, pues para ellos, los Estados Unidos son prácticamente el redentor de la humanidad. Es decir, porque son la gran defensa contra el comunismo. ¿Quién si no ha sido capaz de enfrentarse a la Unión Soviética, a China, a Cuba, a Venezuela? En fin, a todos estos, ¿no? ¿Quién si no fue capaz de darle un golpe de Estado a Allende? ¿O de sostener el franquismo contra la feroz amenaza izquierdista? Bueno, entonces, evidentemente, los Estados Unidos, para muchísima de esta gente de la leyenda rosa, pues es el gran bastión de la cultura cristiana occidental, tú sabes, Roma, Grecia, España, el judeocristianismo, todo esto, ¿no? Todo el paquete completo, ¿no?, de la defensa de los valores cristianos y del mundo occidental, etc. Entonces, Estados Unidos es realmente, uf, es la muralla de contención contra el mal que ataca por todas partes en este desorientado planeta en el que vivimos. Entonces, muchos de estos alucinados de la leyenda rosa piensan esto. Pero, al mismo tiempo, tienen una especie como de odio furibundo contra los Estados Unidos y porque Estados Unidos les odia. Es decir, la misma reina madre de la leyenda rosa, que por unos lados es capaz de besar y amar a los Estados Unidos y de sentir empatía por la persecución antiimperialista que sufren los Estados Unidos, pues esa misma reina madre es la que echa fuego y sale como de los dragones en contra de esos perversos protestantes anglosajones que quieren borrar las huellas de España en los Estados Unidos y que destruyen todo y que, bueno, y que usan la propaganda para echarle la culpa a España de todo lo malo y que Hollywood y que Wall Street y que, bueno, y Soros y todo, bueno, en fin, todo el cacao este que suelen tener estos pobrecillos en la cabeza de que todo el mundo les odia y especialmente les odian los Estados Unidos. Pues, ¿cómo no? Por supuesto. Con lo cual, date cuenta de que hay una absoluta esquizofrenia, ¿no? Bueno, y además está, pues, lo de la gran derrota de 1898 cuando les quitaron abofetadas la isla de Cuba, Filipinas y Puerto Rico y un montón de islas del Océano Pacífico, ¿no? Y esto lo hicieron los malvadísimos Estados Unidos, ¿no? Con los cuales, pues, hay este sentimiento de esquizofrenia pura, absolutamente. Odian, odian, llaman a los Estados Unidos. Es muy curioso. Bien. Bueno, pues, pobrecillos, pero es que todo esto no son más que alucinaciones. Porque decir que en los Estados Unidos se odia a España es realmente un signo de que algo funciona mal en el coco. O sea, te podría dar cientos de datos. Cientos, cientos. O sea, por poner, vamos a ir dando cosas. O sea, es imposible darlos todos porque, bueno... Por ejemplo, en el Congreso de los Estados Unidos, nada menos que en el Congreso, ¿eh? Es decir, por la sede del Imperio del Mal, ¿no? En la sede de los Estados Unidos tienen una colección de estatuas que las enviaron cada uno de los estados, de los estados de la Unión. Estatuas de personajes que han sido importantes en la formación de la nación americana. Y, bueno, pues, cada uno ha mandado el suyo y algunos, pues, han mandado personajes de los más curiosos, ¿no? Pues, ahí están dos españoles. Un jesuita, el padre Quino, y un franciscano, que es Fray Junipero Serra. Ahí están. Impresionante, ¿no? Dos. Los antiespañoles, los que odian a los españoles, tienen dos estatuas. Y encima de eso, los malvados protestantes anglosajones son dos frailes. Dos curas, un jesuita y un franciscano. Bueno, para que te des una idea. La mayor estatua ecuestre que hay en el planeta. Sí, en el planeta. Está en una ciudad de Texas, o Texas, o como le quieras llamar, los pobres hacen bodas con esto. Los gringos lo tienen más fácil, llaman Texas, y se quedan tan tranquilos. La pronunciación hispana sería Texas. ¿Pero por qué se escribe con X? Igual que México. Pues porque en el castellano, de cuando se independizaron estos países, la X y la J eran exactamente idénticas. Es decir, se ponían simultáneamente. Por eso, incluso en España, el día de hoy, hay gente que se llama Javier y escribe su nombre con X. Y hay gente que se llama Jiménez y pone su nombre con X. Y nadie les dice Ximénez, ¿no? Pues por el mismo motivo, pues Texas, Texas, o lo que te dé la gana. Pobrecillos, estos palurdos se hacen pelotas con todo. Bueno, pues te decía que la mayor estatua del mundo, la mayor estatua ecuestre del mundo, está en la ciudad de El Paso, Texas. Y está dedicada a uno de esos criminales genocidas a los que les gusta llamar conquistadores. Es un tal, no sé qué, de Oñate. No me acuerdo el nombre. Pedro, o como sea, da igual. Es un criminal cualquiera. Ahí está. La mayor estatua ecuestre. Y no la pusieron hace 100 años. La pusieron hace relativamente poco, ¿no? De una forma muy controvertida, porque era un criminal. Y entonces una forma de recordar que era un criminal es que los descendientes de los indígenas que ese hijo de mala madre masacró, fueron a cortarle el pie a la estatua, al jinete. Le fueron a cortar el pie. ¿Y por qué le cortaron el pie? Pues porque este criminal, a los supervivientes de la masacre que hizo los indígenas, a los supervivientes les cortó el pie, el pie derecho. Un angelito, la criatura, ¿no? Bueno, pues por ejemplo tienes esto. En mi última visita al Central Park de Nueva York, descubrí que no hay una estatua de Cristóbal Colón. En el Central Park de Nueva York no hay una estatua de Cristóbal Colón. Hay dos. Dos. Es que la hispanofobia es tan grande en los Estados Unidos. En la ciudad de Houston, por ejemplo, hay una calle muy importante que se llama Old Spanish Trail. El Antiguo Camino Español. Ni camino ni nada, porque Houston no existía en el momento en que eso era una colonia española. No existía. Pero bueno, ahí está. En cualquier, prácticamente en cualquier ciudad del sur de los Estados Unidos te encontrarás calles que se llaman así, el Old Spanish Trail, el Antiguo Camino Español, Camino Real. Te encontrarás urbanizaciones, nombres, por todas partes, por todos sitios. Tienes el Álamo, el Álamo, el Álamo con su banderita española siempre ondeando ahí, recordando la cantidad de castillos, de cosas, por todas partes, que no solamente no están destruidos, sino que están amorosamente preservados. Porque es lógico, Estados Unidos es una nación muy nueva y entonces cualquier ruina española pues tiene 300 años, por lo menos. Entonces, para un gringo, una cosa que tiene 300 años es algo que es casi arqueológico. Es como para nosotros las catapultas romanas, ¿no? Es decir, ¡guau! 300 años, ¿no? Es decir, cualquier europeo puede estar viviendo en una casa vieja que tiene 300 años. Esto para un norteamericano es increíble. Con lo cual, cualquier porquería de cuatro piedras juntas, ¡oh! Las veneran. ¡Oh! Esto es una... Esto fue una misión. Uno mira el Álamo y dice, vale, muy bien, lo que tú quieras, pero esto son cuatro piedras, en resumidas cuentas. Y muchas más... Y las misiones de California y etcétera, etcétera. Y montones de cosas más que los gringos las hacen con un amor increíble. El camino, el camino real, que no es ni camino ni es nada. Y dices, ¡oh! El camino español, el camino español. Bueno, las ciudades están llenas de placas en Nueva Orleans, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo este complejo de persecución que tienen estos alienados, echándole la culpa a Estados Unidos, es pura esquizofrenia. Así de simple. Pura y dura. No hay más. Hay que estar absolutamente enchiflados. Pues bueno, me pareció bien darte este video sobre los problemas psicológicos. Cuídate, cuídate mucho, cuida tu salud mental, sé feliz y seguiremos hablando. Hasta pronto.